Música Estamos todos acompañando a la familia en esta serie de anotos de muy grandes noticias de personas arrancaríamos un minuto con los padres agregando una oración a la memoria de Jorge Ezequiel y Calvo Padre Hola Bueno, me han invitado para acompañarlos en este momento de dolor en este momento que alguno puede tener bronca y es lícito espero que ese dolor y esas broncas nos ayuden a juntarnos no para devolver broncas, como dicen ustedes ahí en los carteles sino simplemente para hacer presente este grito de justicia este grito donde se aclaren las cosas y se descubra la verdad por eso yo quiero simplemente hacer lo que sea hacer como cura que es rezar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor bueno estamos aquí reunidos porque pedimos que la verdad se haga presente queremos que la justicia para Coco y para esta familia y para este barrio y para este San Javier se haga presente por eso te pedimos Señor que ilumines a aquellos que tienen que administrar la justicia que ilumines los corazones de todos los que estamos aquí para trabajar juntos y lograr que nuestro hermano descanse en paz de verdad juntos te decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo yo quisiera aclarar que acá estamos reunidos nada más para pedir justicia para que se haga justicia por esos policías que le pegaron a Coco nada más para que no haya confusiones cabranas amiguitos compañeros vecinos yo tengo unas palabras hola amigos familiares vecinos conocidos gracias por venir y estar hoy aquí reunidos para pedir justicia con nuestro amigo Jorge Ezequiel y Salva Coco a cual todos conocíamos desde chico y sabíamos como él era un excelente pibe no se metía con nadie menos con la policía nunca tuvo antecedentes ni nada de eso era un pibe trabajador que vivía laburando no sabía ni leer ni escribir él era un pibe sano que nunca tuvo ningún problema de salud él era alegre vivía riendo divertido a veces medio tímido era muy repetoso solidario ese era nuestro amigo Coco hoy nos partió el alma su partida sin razón sin explicación que fue lo que realmente le pasó hoy estamos pidiendo justicia por los malos tratos recibidos por parte de la policía quien le haya hecho le haya hecho le haya pegado que pague amigo por favor si alguien vio vio algo comunicarse aportar datos para que la investigación sea más rápida vamos a decir hoy le pasó a Coco mañana le puede pasar a otro a otro pibe a otro ser humano nosotros haremos todo lo posible todo lo que esté en nuestro alcance para que esto sea justicia para que su alma descansa en paz en su memoria un Coco presente en su memoria Coco presente por parte de la policía estamos a la espera que nos informen de la causa de su muerte por su memoria Coco presente Coco presente por su memoria Coco presente Coco presente Buenas tardes vecinos, gracias por venir, gracias por la lucha que tenemos que hacer y espero que me ayuden a mi familia, aunque con vecinos podamos salir adelante, pedir justicia con mi familia. Quiero que se haga justicia, quieren que paguen lo que hicieron, quieren paguen. En esto me va a quedar así, me va a quedar así. Como padre, espero que con la justicia paguen lo que hicieron que nos patotearon. Porque esto no se puede hacer así, un ser humano que con nadie se metía. Era divertido, pura risa. Él murió sentado en la estrella, mirando la televisión como yo hoy. Que paguen, que paguen, que se pongan en la cárcel si es posible. Así que se le puede pasar alguno, pero no creo, no creo que les pase como les pasó a mi hijo. Que paguen, que paguen. Yo quiero justicia. Justicia quiero para todo el Señor. Si al Señor lo tengo, que nos ayude. Yo sé que el Señor Jesús nos está escuchando. Nos está escuchando y estarás con Él. Pero yo quiero justicia, nada más. Justicia y sigamos adelante, Coco. Sigamos. Yo tengo presente, nunca me voy a olvidar de Él. Porque era el mejor amigo que tenía como hijo. Hola, me llamo Marta Irene de Vázquez, del Barrio Santa Rosa. Yo lo único que yo pido para mi hijo, como lo malchataron, lo hicieron, lo que le hicieron, que paguen. Quiero justicia. Quiero justicia. Sea como sea que paguen. Porque esto no puede quedar así. Porque mi hijo no era una persona mala. Él era, como muchos dijeron, del Barrio Santa Rosa. Bien indio, como él decía. Pero nunca, lo que hablaron mucho, yo lo dejo. Porque hay Dios en el mundo. Pero yo lo único, como madre y abuela que ya soy, pido justicia y nada más. Por eso se los convocó acá. Para pedir justicia. Por poco. Un amigo. 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 Como todos pensamos que hay que pagar, los que tienen que pagar que pagar. Él se crió con mi hijo, yo lo conocía desde chiquita, no era malo, era un chico de más buen. Y quiero pedir justicia por él, que esto no quede impune, no quiero que haya más cocos muertos en San Javier. Él era demasiado bueno, por eso todos estamos aquí, queremos que el hecho se esclarezca, que no haya más cocos muertos en San Javier. Gracias a todos por haber venido, gracias. Mi hermano lo quería mucho, que él era muy bueno, que sabía el rostro. Pero por eso, por eso que pasó, que fueron al baile, pasó. No, lo único que yo quiero es justicia para cocos, nada más. Justicia es lo único que nosotros queremos, como vecinos, ustedes pueden ver, que él era muy querido. Yo lo conozco desde que mi comadre no tenía las panzas. Para él era un hijo, ¿eh? Como yo, como yo, yo. Esa pérdida que tuvimos hoy, en el alma nos duele. Pero nosotros estamos pidiendo justicia. Quienes nos pegó, quiénes nos pegaron. Que si hay las leyes hoy en día. Nosotros queremos la justicia. Que pague quien sea, que pague. Porque lo que le hicieron a cocos, no se lo merecía. Él no era un chico vago, no nada. Él era un pan de Dios, inocente, indefenso. Nosotros queremos justicia. 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 Justicia, justicia. Nada más que justicia. ¿Cómo es el nombre de cada uno de ustedes? Yo me llamo Jorge Luis Alvaro. Jorge Luis. ¿Y el suyo, señor? Martín de Nueva York. Bueno, contarnos un poco cómo acontecieron los hechos que desencadenaron en la muerte. Su hijo. Mire, yo, nosotros fui a Maracosta. Y estuve mirando los lamas. Mi hijo me dice, papi, yo me voy con un carro. Le digo, yo andá que yo te espero. No alcanzó a terminar la mitad de los lamas. Que cuando yo me di para el costado no estaba más. Vino uno y me dice, te llevan a tu compañero. Dice, ¿qué compañero? Digo, si está mi hijo a la bolita. Digo, ¿cómo? Como, ¿cómo le digo si estaba lo mismo? No es mi compañero, es mi hijo. Dice, cuando yo lo salí a buscar no estaba. No estaba, no estaba, no estaba. Y me cansé de buscarlo y me vine a la casa y le pregunté a mi mujer. Le digo, mi mujer, ¿vino mi hijo? No, dice. ¿Seguro que han estado con los compañeros? Dice, más tarde va a venir. No, dice, no va a venir. Pasó el día domingo a la mañana, tampoco. Tampoco. Nos preocupamos y a las cinco y media, seis, llegó él. Dice, papi, mami, vengan que yo le voy a mostrar algo. Lo que me hicieron, mire, dice, papá, dice, perdóneme, le digo, mire, ¿qué tenés? Le digo, mire, yo le voy a mostrar algo, dice, que jamás, nunca obtuvieron. Le levanté la remera, tenía todo moreteado, o sea, desde aquí toda la vuelta tenía todo golpeado, hasta la otra, la oreja, todo, tenía todo golpeado, me pegaban con las manos por la cabeza, dice. Dice, ¿qué me hicieron? Dice, que antes de arrancar, subir a la camioneta, me dicen, mirá, dice, si vos contás, o sea, agarrá, dice, que vos agarré y no descubrí, dice, así es posado como está, le tiramos al río. Le tiramos al río, dice, más vale que ni conté, dice, porque te tiramos al río. Llegaron a la jefatura, dice, lo que me hicieron, dice, me esposaron de vuelta, dice, a mano atrás, me pisaban en la cabeza, me pegaban con los bolseguines, toda la vuelta en el estómago, todo, hasta puñete, hasta este malandro que está acá en la esquina, llegó el hijo de Gori, agarró, le pegó. ¿Por qué le pegó si él no despertaba servicio acá en San Javier? ¿Eh? ¿Por qué? Agarraron los dos, dice, que le hacían salto grande, le agarraron de los pelos, agarraban, le volvían a pegar, dice, papi, dice, perdoname, dice, me duele todo, dice. El siguiente día, se quiso ir a trabajar y no pudo, no pudo. ¿Por qué? Dice, yo me voy igual, dice. Se fue con el patrón, le preguntó al patrón a trabajar, y lo volvió a traer el patrón porque se sentía dolorido. Yo agarré el lunes, lo llevé al médico. ¿Por qué el médico, cuando lo detuvieron, no le encontraban lesiones? El domingo no le encontraron lesiones, y era el mismo, ¿cómo que se llama? El médico. El médico, Lini, no lo encontraba. ¿Cómo yo lo fui y lo llevé el lunes? Y lo hice ver, lo hice levantar la camisa y lo vio. Le digo, yo, doctor, le digo, usted me tiene que dar una caráfila de lo que usted le revisa, le digo yo. Usted tiene derecho a darme todo el papel, le digo. No, dice, no te puedo dar. Sí, usted me la va a dar, y si no, voy a la justicia para que usted me lo dé, le digo. Entonces agarré, me lo dio. Yo de ahí me fui a la fiscalía, lo llevé, hicimos una denuncia en la fiscalía. Hicimos, y ahí le contó toda la verdad de vuelta, que lo que yo le conté, él me contó así, y le contó a la fiscalía. Todo eso le puedo decir. Gracias por todo. Él denunció, él denunció en vida, hizo una denuncia en la fiscalía y contó lo que le pasó. En vida, fuimos al doctor, fuimos al doctor y todo, y ahí lo llevé yo, porque no quería ir. Lo llevé yo a la fiscalía y relató todo lo que le pasó, así como me contó a mí, verídicamente, fue y le contó a la fiscalía. Hay testigos que dicen que el buzo estaba tirado, de hecho hay vecinos del barrio acá que están diciendo que lo encontraron. Que estaba tirado, que lo vieron. Estaba tirado y si lo encontraron, dice, ¿cómo? ¿Perdóneme? Hay testigos que... Testigos que lo vieron ahí, que agarraron, dice que lo vieron y no lo quisieron alzar. Y entonces fue que se chupó el patrón y paró y lo alzó. Ese es el motivo de la detención, el buzo. Fue todo, fue un buzo, nada más por un buzo. Y ni los choros más grandes, ni los choros más grandes no le pegan, ¿eh? No le pegan como le pegaron a mí, es el salvaje, ¿eh? ¿Y qué es lo que dice el certificado médico? Yo no sé leer, yo lo tiene acá mi vecino. El patrón de... Tiene todo, todo tiene, y la abogada tiene todos los papeles. ¿Y la fiscalía qué es lo que le ha dicho? Ustedes pidieron la autopsia de él, de su hijo. Sí, sí. Y lo vamos a volver a pedir otra vez de vuelta, según la autopsia. Porque no nos conformamos con lo que vivimos. Dice muerte súbita. Dice así. Pero no nos conformamos con eso. Nosotros no creemos. Es una posible muerte súbita, porque los huérganos están en Rosario. Sí, es posible, pero nosotros no creemos eso. Y nunca, jamás, hasta el día que nosotros nos declaremos todos, no vamos a poder hablar y no... O sea, vamos a entender un poco más específicamente hasta que cuando se esclare todo la verdad que venga el voto, recién podemos comunicar. ¿Se ha comunicado alguien de la policía con ustedes? Sí, con nosotros sí, con el patrón de él, seguimos. No. ¿Y la policía no? No. No, la fiscalía tampoco. ¿La fiscalía tampoco? No. ¿Cómo fueron esas horas previas a las que Ezequiel se descompone y posteriormente fallece? Y nosotros estamos... Estuvimos conversando con él, ahí en la mesa. Estuvimos conversando y él estaba mirando dibujitos que siempre le gustaba. Era un bebé, era. Siempre le gustaba, mirá, dibujitos, dibujitos. Ahora me encuentro en las películas, pero más los dibujitos. Y dice, mami, yo tengo ganas de comer, yo tengo hambre. Entonces, la madre le agarró y bajó la fuente con salsa y se puso a jugar con las papas, se puso a jugar con el fideo y no comió. No comió. Y siguió mirando y cuando pasó los cinco minutos, si es que llegó los cinco minutos, sentimos el ruido que cayó de la silla. ¿Qué pasó por ahí? Yo me asusté, dije yo, ¿cómo voy a caer en la silla si la silla estaba parada? ¿Qué ruido se sintió si la silla estaba parada? ¿Cómo? ¿A los cuántos días sucede esto? A la semana. De lo que él fue detenido. A la semana. A la semana, sí. ¿Qué pasó? Él no detiene el 7 y el 14 fallece. Sí. Con el reconocimiento de los policías. ¿Qué pasó? Hasta ahora no se volaron, ¿cierto? Él había dicho que si se los ponían enfrente los podía identificar, eso hice la denuncia. Así fue. Así me dijo a mí también, como le dijo al patrón. Dijo, si yo, yo de reconocerle el nombre, apellido, no, dijo. Pero si yo lo veo en la cara, yo lo reconozco, dijo. Hay uno que le reconozco, dijo. Aparte, la policía tiene que saber quién estaba esa noche. Claro, ellos tienen que estar sabiendo quién era lo que estaba. No, sí, ya está todo. Está todo. Está todo eso. No se preocupen porque nosotros no podemos hablar de eso. Y ya está todo, está ahí. Está con la abogada, está con los papeles. Usted hace mención a un policía, Boris. ¿Qué es lo que tuvo que ver ahí? El que tuvo que ver es que dice que el buzo era él. Era él. Que dice que se lo robó. Ah. Que se lo robó y todo mentira. Que se le perdieron algunas cosas más. Que era él que se metió. Pero no era así el caso. No era. No es hasta así. Pero el caso no es así. ¿Hay testigos de que él habría participado en los golpes? No. Nosotros no. Los milicos lo único. Pero el doctor no quiere reconocer. Me hizo reconocer recién después cuando yo lo ataqué al doctor y le expliqué. Sí, sí. Sí, sí. Ahí me... Pero de los golpes todo porque yo le levanté la remera y porque no le quería, mira. Y yo agarré y le levanté la remera delante del doctor y le dije. ¿A qué hora aproximadamente lo llevan detenido a él en la costa? Sí, ha sido, qué sé yo, como las once y medio, o sea, once, once y medio. ¿Es decir que él estuvo casi 19 o 20 horas detenido? Sí. Sí, sí, porque estuvo hasta... ¿Y en el medio ustedes fueron notificados, la familia fue avisada que él estaba detenido? Nada, nada. ¿Ustedes no sabían qué pasó en ese tiempo? No, no. No sabíamos nada que estaba detenido, no sabíamos nada de lo que le pasaba, nada. ¿A él les contó si le dieron derecho o si lo vio alguna defensa, le dieron derecho a llamar a alguien que lo defienda para que esté ahí dentro de la... ¿Por qué no sabía leer, no sabía escribir? No sabía nadie. No sabíamos nada nosotros. Nos llamaron y tampoco nos avisaron, nada. Usted, señora, ayer contaba que un efectivo le dice dentro de la policía, acá no, allá afuera fue que le pegaron. Así me hicieron cuando yo estaba haciendo un papel que... Una declaración. Una declaración. Me hicieron, no, acá no le pegamos nosotros, allá afuera sí, los otros. Señora, pero vos... ¿No están identificados los policías o sí? ¿Se sabe quién? Por lo menos sí, ¿no es cierto? Por la policía no, no tenemos ningún informe. No, por la policía no, pero la fiscalía dice que sí. Otra cosa, en el tema de la detención, ustedes contaban fuera de micrófono también ayer cuando charlamos, que él está detenido en una piecita por unas horas y después las horas lo dejan en el calabozo con el resto de los presos que están por narcotráfico, por un montón de delitos que están en la comisaría de acá. Sí, sí, sí. Así fue, así nos relató. ¿Qué les cuenta él? Si nos cuenta que después que le pegaron todo allá afuera, lo metieron en el calabozo solo y después, como a la hora, lo pusieron junto con todos los otros que estaban. Si la causa se inició con motivo de un supuesto robo de un buzo, ¿hubo alguna denuncia en contra de él? Por lo menos, nosotros no estamos enterados. No estamos enterados con eso, pero reputa que a ellos, él nos contaba así. Nos contaba que... A él lo detienen porque él tenía el buzo que estaban buscando. Pero no sé por qué lo achacaban tanto a él de robo que era damino o que... ¿Tenía antecedentes? No, no tenía antecedentes. ¿Nunca había caído? Nunca cayó y nunca estuvo enfermo, nunca. Jamás. ¿Alguien explicó por qué tantas horas de detención? Nada. No nos explicaron nada. Nadie nos explicó nada. No nos llamaron ni nada. Nada. Como de forma que sea mayor, ellos tenían el derecho de llamarnos como padres, pero no nos llamaron. No es que a ellos lo trajeron como yo me entiendo. Es que a ellos lo trajeron como yo me entiendo. ¿Qué hacés? ¿Cómo era todo? Permítame. Yo soy el patrón. Lo que yo averigüé, Atilio Darío Meynet, lo que yo averigüé, que lo que queríamos saber nosotros, me dijeron que lo dejaron detenido por orden de la fiscal. Que la fiscal, ellos apenas lo detienen, la fiscal, llaman a la fiscal, le dice la fiscal que lo dejen detenido. Después dice que al otro día reciben como las 5 de la tarde, ahí recién reciben orden de la fiscal que lo larguen. Porque ellos me decían que hasta que no tenían orden de la fiscal no lo podían largar. Y ahí en la policía figura, nosotros tenemos el papel del médico cuando yo lo hice llevar. Que yo, en realidad, yo fui el que paré para que él alce el buzo. Dice que entró él con segundo grado de biedad y sin lesiones. Y en el papel que tenemos nosotros está sin ebriedad y con lesiones. Eso es lo que queremos aclarar nosotros, que se aclare. Porque hay muchas contradicciones que no coinciden. Y otra cosa, recién el día, él fallece el día domingo. El día luna a la tarde vienen recién a sacar fotos, supuestamente, donde le robaron el buzo al policía. ¿Cómo es el tema? Y yo quería que ellos me muestren. Y no me querían dar información para que decían, vos no sos nadie. Pero yo iba en todas las denuncias, yo lo apoyaba a ellos porque ellos no saben leer ni escribir. Yo les leía las denuncias que ellos hacían. Yo estaba presente. Yo firmaba. Sí, ellos estaban de acuerdo con lo que decían. Y no, no, ellos no firmaban porque yo les leía todo primero porque para mí era un hijo. Y yo pedía que me den la razón, todo. Y no, no, nadie me quería dar. Me mandaban de un lado al otro, de un lado al otro. Diego, disculpa. Darío, tengo una pregunta. Vos me dijiste ayer, cuando estábamos charlando fuera de micrófono también, que vos lo viste el cuerpo en la morgue local de acá y que tenía golpes en las costillas. Tenía los mismos golpes que él me mostró ese día, todavía había moretones en las partes de los costados. Todavía estaban en la marca. Porque a nosotros nos hicieron escuchar en un audio el resultado de las tosias. A mí no me convencen como a ellos no. Por ahí puede ser real, pero era muy armado el audio, muy conversando como dos amigos. Y dice, sin lesiones externas ni internas. Y digo yo, un moretone es una lesión. Yo en mi ignorancia opino que es así. Y digo, ¿cómo entonces eso no lo vieron? Y dice, vamos a dejar los órganos, dice, recién en dos meses va a llegar recién el resultado de la verdadera... Por eso nosotros no... Eso es un tema aparte. Nosotros lo que creemos ahora es justicia por el tema de... ¿Por qué le pegaron? Si era por un buzo, llévalo, detenelo, averiguá y hacé. Pero no pegué. ¿Por qué pegaron? Si él... Y además era un pan de Dios. En la denuncia que nos leyeron, que no nos quisieron dar una copia, porque yo pedía copia, pedía copia... No me quisieron dar una copia. Dice que él se resistió. Y a mí me contaba que él lloraba, porque era así, él nunca en la vida se iba a resistir. Él era un chico. En vez de resistir, le decía, pero no, le digo, ¿qué hacías vos, mi negro? Yo lloraba y se le decía que yo había encontrado el buzo. Darío, perdona, vos iba a ser en la camioneta cuando ven el buzo, ¿no? Y puedo llamar, hay un vecino por acá que también... Este vecino recién nos contaba fuera del micrófono. ¿Usted pasó y vio el buzo, Merlo? ¿Usted vio el buzo tirado también, minutos antes? Yo me iba a trabajar a las 7 menos cuarto, me iba a ir a mi trabajo y cuando voy a pasar la calle, vio que enfrente del tío Jalitina, vio un buzo, levanto y lo iba a meter en mi mochila, agarro y lo dejo al lado del cantarillo, le estaba enfrente al cantarillo. Y de ahí después no sé qué pasó en el buzo, pero el buzo sí estaba ahí, estaba tirado. De hecho, algunos vecinos acá del barrio también dicen que lo habían visto el buzo tirado acá, acá cerquita, a una cuadra. Sí, sí, a una cuadra estaba acá. Miren, yo justo ese día lo iba a levantar y después, por razones de trabajo que iba a llegar tarde, lo dejo ahí. Y ellos salen juntos, casi el horario venido a trabajar, así que detrás mío pasaron ellos. ¿Cómo era Coco? Coco, un pan de dios. Un chico que no tuvo problemas nunca con nadie. Y yo me sentaba a veces cuando venía a trabajar, porque vengo a las 4 de la tarde a trabajar, y me decía, él llega el mismo horario, me decía, tío, ¿estás cansado? Y yo siempre con ese respeto, siempre me decía, tío, lamentablemente, nosotros sentí un montón la vida de Coco. Jorge, ¿vos crees que Coco sería capaz de mentir con una cosa así? No, nunca mentió, nunca, jamás. En su vida nunca mentió, nunca. Todo decía con sus palabras la verdad. Nunca mentió. Menos nosotros, que somos padres y la madre, nunca nos mentimos. Nunca, jamás. ¿Hay algún abogado que los está patrocinando? Sí, sí, Silvia Mínio. Darío, ¿vos podés explicar el momento en el cual levantan el buzo que estabas con él? Sí, sí. Nosotros salimos a las 7 menos cuarto, a trabajar como todos los días. Ellos van atrás de mi camioneta, nos vamos, íbamos con el hermano de él, porque yo los tengo los dos hermanos trabajando. Salimos por acá, no, me fui yo primero, traje la camioneta, porque ese día antes había llovido, y de ahí salimos con ellos por acá. Me golpean así la camioneta, porque, y digo yo, ¿qué pasa, Nero? No, y dice, para, vamos a levantar uno. Hay un pulóbre, y tiramos, y dice, vamos a levantar. Bueno, digo yo, levantalo, para trabajar, porque ellos, cada vez que, por ahí, un par de zapatillas lo veían, y me golpeaban la camioneta, y yo paraba, en el cesto de la basura, y ellos la levantaban, porque tenían para trabajar. Y era así. Y me dice, y bueno, lo levantó, y nos fuimos a trabajar, y quedó como dos, tres días el buzo en la camioneta. Y, y como yo todos los días, todo el día trabajaba con ellos, como a los 3, 4 días, me dice, ahí está mi buzo, y se lo iba a llevar, se bajó a la camioneta, y dice, ahí está mi buzo. Y le digo, bueno, yo llevá a los negros, digo yo, para el tromobo, está nuevito el buzo. Para mí parecía que era un buzo de fútbol, porque tenía el número 10 atrás. Y digo yo, otra cosa, que puede ser, un buzo de fútbol, digo yo, a lo mejor uno chupado, se lo tumbó, y menos yo estaba tirado ahí en la cuneta. Y ahí, supuestamente, justo ese día viene y se lo pone, para ir a la fiesta. Como estaba nuevito, se lo pone. Y el día lunes, se presenta a trabajar, se sube acá en la camioneta conmigo, no vamos a trabajar. Llegamos a la hora, y se agacha para lanzar un balde, yo soy albañil, yo no es mis piones. Y se queja. Digo, negro, mi negro, le digo, mi negro, porque yo lo trataba así. ¿Qué te pasa, negro? Y no me quería contar, porque tenía vergüenza. Me dice, ¿qué contar? Me dice, o sea, me dice, que me estaban, fuimos, dice, con mi papá a ver, da más gratis. Me dice, y me voy, dice, a comprar un jarro de ferné, dice, y me agarran dos milicos de atrás, dice, me pusieron unos precintos, dice, y me llevan, dice. Apenas, dice, me tiran con un pello, me decían arriba de la camioneta, y me pisan la cabeza, dice, me ponen la rodilla en la cabeza. Le digo, ¿qué hiciste, negro? Y, ¿qué, ya sé, dice, yo, yo, dice, ni me imaginaba, le preguntaba, ¿qué, qué, qué pasó, qué pasó, dice? Porque él hablaba así, y le digo, ¿y después qué pasó, menero? Me dice, llegué, dice, me iban pegando, dice, en la camioneta. Me pegaban patada, dice, me decían, choro, choro, y yo les decía, dice, ¿qué choro si yo no soy choro? Porque como él era, y lloraba. Me dice, llegamos a la comisaría, dice, me encierran, dice, en una piecita y me empiezan a pegar, dice. Empiezan a pegar, a pegar, dice, y yo caigo arrodillado, dice, por los golpes, dice. Que le daban en las costillas. Y me dice, me decían, levantate, levantate, choro, dice, levantate, choro. Y él le preguntaba que por qué era, y por ahí en un momento le dicen que era por el buzo, que él lo había robado. Y él le decía que no, que él no había robado el buzo. Y me dice, me pegaban, dice, por las orejas, dice, por la cabeza con las manos, dice. Me levantaban, dice, de los pelos para arriba y me pegaban, dice. Y le digo, vos, que hacía, y yo lloraba, dice, ¿qué querés que haga? Lloraba, dice. Y dice, me sacaron al patio, me hicieron hacer cien saltos en rana, me decían. Y yo que ya había que era eso, dice. Y yo hice alguno, dice, y me cansaba, me volvían a pegar, que siga haciendo, dice, los saltos en rana, así como. Como para que lo haga todos los cien, lo levantaban, dice, de los pelos para arriba. Tenía las marcas, las esposas, las manos, porque me decían, mirá, dice, si, yo. ¿Precinto? No, esposo, esposo. Esposo, esposo, esposo. Esposado le pegaban. ¿Precinto le pusieron cuando lo llevaron, cuando lo agarraban? Y le digo, ¿y después qué pasó? Le dicen, me cerraron, le dicen, el calabozo, dice. Y yo no pude dormir, dice, porque me dolía de mala costilla. Dice, no pude dormir, dice, en toda la noche. Y me agarraron, después, dice, me llevaron ahí en la celda, había siete, dice, siete presos. Y yo lo jodía, digo, ¿y qué te decían los presos? Y los presos me decían, dice, yo quería dormir, dice. Y los presos me decían, dice, dormiste que después te curamos. Dice, no, dice, ¿y qué hiciste? Bueno, me quedé recostado, dice, en contra de la celda, dice, en un rinconcito, porque tenía miedo, dice, que me hagan algo. Y le digo, ¿te llevaron al doctor Viner? Bueno, me dice, ese día, dice el sábado, me llevan, dice, me atiende una, no me atiende una doctora, dice, lo que pasa el policía primero a la sala, después lo hacen pasar a él. Y ahí lo llevan a la comisaría y ahí en el patrullero lo amenazan. Que si él dice algo, lo iban a esposar y lo iban a tirar arriba, que no cuente nada de eso. El día domingo, dice, antes de largarlo, lo llevan de vuelta al hospital. Lo vuelve de vuelta, vuelve a pasar el policía, pasa él y firma un papel a una doctora de guardia o no sé cuál estaba, y ahí lo larga, después lo llevan a la comisaría y lo larga. Le digo, ¿qué te hicieron? Dice, me hicieron pintar los dedos. Me preguntaba, ¿para qué era ello? Porque él no sabía, él no tenía ni idea de lo que era pintarse los dedos ni nada. Digo, eso es por tus antecedentes, digo. ¿Y qué más te hicieron? Dice, me sacaron fotos, me sacaron fotos con el buzo, dice. Y después me largaron, dice, yo, ¿cómo pude? Llegué a mi calle, dice, ¿cómo pude? Caminando. No, no, le digo, eso me contó la obra. No, no, le digo, vamos, vamos, dinero. Le digo, lo cargué en la camioneta y lo traje. Lo hablé a él, le digo, mirá, Tinaco, le digo, pues yo le digo, Tinaco, es tu hijo, le digo, llévalo, hacelo revisar, le digo, pues está golpeado. Y de ahí le digo, llévalo a la fiscal. Hacé una denuncia, le digo, en fiscalía, le digo, porque son, es abuso policial, le digo. Es abuso policial, le digo. Y así él lo lleva al médico, le contacta únicamente dos lesiones en los dos costados, donde se le veían mal los monetones, pero no lo revisa, no le hace radiografía, no le manda unos análisis. Le dice él, le dice, ¿qué le puedo dar? ¿Le va a dar algo por el dolor? No, ahí se compre un ibuprofeno y que si por ahí siente un dolor, que venga de nuevo. A la tarde, como él no quería perder un día de trabajo, el otro día ya estaba trabajando. Y toda la semana sí trabajó, yo le preguntaba si tenía algún dolor, me decía que no, no sentía el dolor. El día miércoles yo le cuento a mi señora, porque lo teníamos como un hijo nosotros, yo de como 12 años que lo tengo siempre trabajando conmigo, ya está vivido en mi casa, todo. Le cuento a mi señora, me dice, no, no, le mando un mensaje a María Silvia, me dice, tráemelo, le digo, quiero una consulta, le digo yo, porque yo para ver que qué podemos hacer. Lo llevamos y yo le llevo la denuncia que ellos tenían, que me dieron la fotocopia, y le presento a María Silvia, a la abogada, y él está sentadito en una esquina ahí. Y le preguntaba a María Silvia, él es tímido, vergüenza, porque yo le invitaba a mi casa y no iba a comer porque tenía vergüenza, comía solito, encostado. Y María Silvia iba leyendo y le iba preguntando a él a ver si por las dudas no decía nada incoherente, pero le contó el mismo relato que le contó, que yo le estoy contando, que él le contó el mismo relato a María Silvia. Y María Silvia le pregunta, ¿vos te animáis a reconocerlo? Sí, me dice él, porque yo si lo veo lo reconozco, porque eran dos morochos grandotes, y uno era carita chatita, yo los conozco. Y bueno, le dice María Silvia, bueno, cuando llegue la denuncia, le dice, cuando llegue el reconocimiento, lo vas a tener que reconocer. Sí, sí, yo lo voy a hacer reconocer. Bueno, uno le estaba asustado que la había amenazado, pero le digo, yo no tengas ni miedo, negro, si yo estoy con vos, nosotros estamos con vos, no te va a pasar nada, y además tenemos una abogada, no nos pueden hacer. Y viene esto que justo el sábado estuvimos ahí en mi casa, yo le festegué el cumpleaños a mi hija, lo invité, no quiso ir porque tenía vergüenza porque había otra gente aparte. Ahora, Diego, disculpa que te interrumpa, ¿él denuncia el día lunes? El día lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pasaron cinco días y nunca lo citaron para reconocer a la persona que le pegaron, en cinco días. En cinco días nunca lo citaron. Ni sábado, ni domingo, no, no, nunca lo... Ni venirlo a citar, nada, no, ni ruido. ¿Él hizo la denuncia en la fiscalía? Él hizo la denuncia en la fiscalía. En esos cinco días nunca lo llaman para decirle reconocer a ver si es cierto que esto te pegaron. No, no, nunca, nunca lo llaman. ¿Hubo amenazas luego de esto? ¿O intimidaciones? Intimidaciones, sí. Yo cuando fui a averiguar, me quisieron prepostear porque me decían que yo no era nadie, pero digo, yo andaba con ellos, pero en el dolor que tenían ellos, yo no lo quería llevar. Yo andaba en la PDI, yo tengo las denuncias, yo tengo todo, yo denuncié ahí en la PDI, hice declaración, y yo quería averiguar, porque como me lo habían llevado, que no me lo traían, y me dice, ¿qué anda haciendo? Me dice, no, yo ando averiguando, por el tema del... Digo, ¿del cuerpito se me lo traen o no? Digo, ¿se me hicieron las tosias o no? Bueno, y se venís, pasá, y bueno, ahí me hicieron pasar una piazita. Yo fui con mi mujer, la dejaron afuera de ella, me hicieron pasar una piazita ahí, de la comisaría hacia el fondo. Y vi que había... Estaba una señora rubia, de pelito cortito, y había cuatro policías. Me da la mano... Yo no la entendí, porque yo no conozco a nadie de la policía, y yo le entendí que me dijo algo que era de la fiscal ella. Yo le entendí que era la fiscal. Y yo, bueno, la pegué, me atendió la fiscal. Y me dice, sentáteme, Inés. Y yo vi que se me acomodaron los cuatro policías atrás. No, no, le digo, estoy bien así, pongo la silla adelante. Yo, por cualquier cosa, yo tengo la silla. Por los dudos. Y ahí me empezó a prepotear la señora esta, que yo no era nadie, que no tenía que por qué ir a averiguar ni en nombre de nadie. Me pedía un poder. Me dice, vos no sos nadie. Y le digo, yo ando con los padres en todo momento. Y me dice, ¿cómo lo trajiste? Le digo, ellos están en un dolor. Le digo, yo quiero que... Yo vine a averiguar por mi cuenta. Le digo, pero yo no le estoy pidiendo información, le digo, de la causa, de nada. Yo lo único que quiero es saber si me lo traen o no me lo traen. Ahora bien, esto es... Por un lado está la PDI, por un lado. Sí. Y por otro lado está la comisaría primera. Sí, sí. Esto, ¿a dónde te sucede? Lo de la PDI me mandan a la jefatura. ¿Y ahí en la jefatura? Sí, en la jefatura. ¿Qué pasa esto? Después me enteró que es la viva. Marcela viva. Marcela viva. Que nada que ver, le digo, con la fiscal, así que no sé cómo ella se me presentó. Y ahí me dijo de todo. Y le digo, bueno señora, le digo, si usted está de mal humor, me voy y le digo, voy a averiguar otro día. Me dice, bueno, bueno, andá nomás, dice, porque no te puedo más dar ninguna información. Dice, una, porque no sos nadie y no tenés que, ¿por qué venir a pedir información? Bueno, le digo, si está de mal humor, me voy. Y me fui, porque no quise quedarme más, porque andá, ¿sabes qué iba? Jorge, perdoná, ¿tienen miedo ustedes? ¿Tienen miedo, se sienten? Yo, bueno, al contrario, tengo fuerza para seguir. Y hasta la última consecuencia. Jorge, si en el corto plazo no sucede nada, no hay información, sigue con lo mismo el tema de la autopsia, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Van a recurrir a otro organismo? Y no sé, mira, podemos, se debe hacer. Nosotros, sí, permiso, porque yo ando con ellos en el tema, yo puse la abogada y todo, yo le pedí ahora a la abogada de tener un perito o un segundo abogado en Santa Fe para seguir el caso de cerca, del tema de los resultados de la autopsia. Y si va el caso, nosotros queremos denunciar el asunto de interno. Por acá en San Javier no queremos que se averigüe nada, porque no, directamente, no es que nos confiamos, pero no tenemos esa intuición que tenemos nosotros, queremos que se investigue por otro lado, por afuera, para que no quede, digamos, porque no le quede en duda a ellos. Yo ando para que ellos queden tranquilos. Yo lo llevé a un doctor, lo hice ver a él y le digo, explíqueme lo que es una muerte súbita, para que ellos vayan entendiendo, para que ellos tengan una idea, porque ellos no saben nada. Y digo, yo voy a andar en todo lo que sea necesario, hasta la última consecuencia. Yo no tengo ningún problema, no tengo miedo a nadie, ni a la autoridad, ni a nadie. Digo, yo voy a hacer todo lo posible para que ellos aclare y lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Fue una producción de Gigacom.